hola cómo están bienvenidos a memorias de un perfume mi nombre es irasema y lo vieron muy bien en el título mis bellas quiero compartirles en esta oportunidad abriendo perfumes pero abriendo perfumes muy especiales tres características importantes fragancia del año 2022 lanzamiento de este año interesante perfume no masificado y una fragancia más que tiene elegancia total vamos a iniciar con este abriendo perfumes siempre es bueno ir conociendo otras fragancias y les quiero hablar de este nuevo lanzamiento del año 2022 es flower by kenzo la absolu es un agua de perfume de el año 2022 precisamente reciente lanzamiento y su creadores alberto morillas el gran maestro que se define por lanzar fragancias muy especiales de mucha calidad pero siempre con un poco de misterio y discreción la mayoría de sus fragancias son suaves esperemos que éste no sea de esta manera de hecho alberto morillas junto a otro perfumista fue el creador de el primer lanzamiento que fue todo un éxito flower by kenzo que lo tengo de este lado en mi mueble ya terminado un clásico atalcado precioso de esos que amabas o salías corriendo cuando lo sentías de mi parte yo amo ese perfume y lo quiero volver a reponer pero en esta oportunidad se presentó esta fragancia en mi paso en mi camino y dije lo voy a probar y lo voy a comprar esa fragancia se presenta como el poder absoluto de una flor singular pura y sensual de hecho aquí lo dice en la caja tiene unas letras que que pues precisamente hablan de esta flor que es la la flor emblemática de esta casa este es el nuevo lanzamiento el día que yo lo conocí fui a tienda departamental hacer otras cosas no iba con ningún plan de comprar perfumes pero la chica de la entrada me presenta el nuevo lanzamiento el absoluto de kenzo y pues la verdad me llamó la atención lo probé y me encantó aún más me encantó cuando al atomizar en mi muñeca pasaron horas no les quiero decir exactamente cuántas horas porque quiero hacerles reseña pero al transcurrir si más de ocho horas en mi piel yo seguía sintiendo la fragancia voy a proceder a atomizar yo seguía sintiendo la fragancia y al día siguiente tuve que ir por este perfume a la tienda departamental de mi ciudad es una fragancia que indiscutiblemente a mí me cautivo me gustó mucho ya lo atomice y es un perfume fuerte es un perfume de de salida de apertura se siente bastante misterioso se siente un aroma interesante fragancia que impacta es un perfume bastante fuerte y muy duradero deseo que con el paso de los días que lo esté probando ya en forma en mi piel tenga el mismo rendimiento que la primera vez que lo probé en tienda de hecho me apresuré un poco porque me hubiera ido a lo mejor con algún alguna muestra pero me encantó tanto el aroma que decidí al día siguiente ir por él fragancia que tiene a mí me da una sensación como de como de nueces como de nuez moscada como de un poco de nuez moscada con con un poco de incienso se siente la vainilla algo dulce siento un toquecito de cuero se siente un aroma muy diferente al quenso clásico me parece un perfume nocturno invernal otoñal me parece un perfume misterioso sensual se siente un perfume diferente la verdad es que me parece diferente a los últimos lanzamientos que siempre traen la mayoría frambuesas la mayoría ya traen frutos o nardos este a pesar de que siento un toquecito de nardo no es la nota principal se siente mucho más esa sensación de cuero incluso de tabaco siento un toque de tabaco algo especiado ligeramente herbal también se siente siento mucho esa parte especiada de la nuez moscada mucha vainilla pero no es una vainilla no es una vainilla gourmand siento una vainilla en vaina literal una vainilla natural se siente interesante este aroma es por eso que lo compré es por eso que quiero venir a hablar de él porque me parece uno de los lanzamientos de la casa quenso más interesantes ya tenía algún tiempo que no nos sorprendía con sus perfumes de lanzamiento y este yo creo que es de esos aromas que pueden causar amor o simplemente desamor verdad en alguien porque no me parece que sea una fragancia que pueda encantar a todo el mundo como fue en su caso esta fragancia de pop y bouquet de kenzo que también es una creación de alberto morillas este perfume va a elegir a la persona que lo va a llevar en cambio pop y bouquet que también les quiero hablar de él es un perfume que es capaz de encantar a todo el mundo desde niñas adolescentes hasta cualquier chica de toda edad esta fragancia es de las que dicen detente pruébame analízame y después decides si me llevas contigo es una fragancia que hay que analizar nos vamos con el siguiente perfume que también ha sido una compra creo yo que magnífica y digo creo porque recuerden que estas son primeras impresiones ya con el paso de los días de uso uno realmente se va dando cuenta de lo que es principalmente el desempeño de cada aroma pero esta fragancia que les quiero presentar es un perfume no masificado también de reciente lanzamiento que no hay reseñas no hay comentarios no hay opiniones de este perfume y les hablo de espléndida de la casa bulgari les quiero hablar de patchouli tentation este es un perfume de reciente lanzamiento que considero no masificado no popular incluso poco conocido no hay opiniones al respecto no hay no hay en sí un este una opinión en concreto de esta fragancia que me parece pues me parece una de las más elegantes de toda esta gama de espléndida siempre y cuando disfrutes esta nota que es la principal el patchouli esta es la presentación pueden ver ahí qué bonita está la la caja protectora es esta que se ve como como unas flores grabadas en tono dorado bellísima esta esta fragancia de reciente lanzamiento del año 2020 hablamos de un eau de parfum de 100 mililitros resulta que la chica de la tienda me la presentó también estaba deseando que se la comprara y bueno me habló maravillas ya saben que cuando quieren vendernos nos dicen hasta hasta lo que no verdad para que les hagamos el gasto en ese momento y pues la chica me decía que era un perfume muy fuerte que era de duración extrema decía ella que más de 12 horas en piel que tenía una estela pues bastante grande los ingredientes de primera eso sí lo creo porque la casa bulgari se define por eso pero especialmente estas fragancias de la colección espléndida bulgari a diferencia de lo que me comentaba la chica de la tienda departamental que me lo vendió yo he tenido una experiencia diferente me parece que son perfumes que lejos de ser unas bombas o de ser unas fragancias demasiado amplias en estela son perfumes más bien que proyectan con discreción con clase con recato con mucha elegancia y yo considero que este perfume proyecta de la misma manera moderadamente tal vez si proyecta como me decía la chica que exagerado verdad que invadía todo un espacio decía ella pero bueno vamos a estarla probando aquí les tengo este reciente lanzamiento no masificado ya les voy a tener muy muy pronto mi opinión a mí me hace pensar en inmediatamente en algún atuendo en tono blanco que me haga sentir muy pulcra vamos a proceder a atomizar para conocer el aroma vean el tipo de atomizador que tiene increíble como todos los bulgari aquí tiene en tono blanco si es verdad que de inicio es como una ráfaga de patchouli y enseguida lo voy sintiendo más cremoso y algo empolvadito si te da esa sensación de limpieza pero siento un toque algo cremoso dulce muy agradable de hecho esta fragancia se compone por dos o tres notas que son las que nos menciona patchouli 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 más patchouli y me parece que también tiene vainilla y durazno pero en este momento lo que estoy sintiendo es un toquecito algo empolvado como si tuviera iris como si tuviera una mezcla de iris con un durazno dulce un toque de vainilla y efectivamente patchouli pero el patchouli no se presenta agresivo como lo imaginas en Angel Thierry Mugler como lo imaginas a lo mejor en Coco Mademoiselle Chanel en Miss Dior Dior no este es un patchouli cremoso es un patchouli que tiene su esencia pero está envuelto como en una cremita dulce y algo empolvadita es elegancia discreción es pulcritud si hueles este este aroma y piensas en algo pulcro en algo muy fino en algo bonito pero discreto si me encantó que no sé si puedan ver ahí en pantalla como se alcanza a ver la concentración de aceite que tiene este perfume es el aceite puro de la fragancia que está bastante concentrado hay perfumes que te los atomizas y parece que se evaporan parece que te pusiste alcohol y esta fragancia es una de las que se sienten más todavía más aceitositas está concentrada pero en lo absoluto es un perfume que invada espacios como me decía la chica que duraba mucho bueno ella por vender pero también no hay que no hay que exagerar en esos comentarios verdad yo creo que las chicas que te venden perfumes en tiendas departamentales siempre deben de ser honestas y decir que hasta la percepción cambia ella puede sentirlo muy amplio posiblemente tú lo atomices y lo sientas mucho más suave también la duración por eso siempre les digo mis amores prueben los perfumes en mí puede durar dos horas en ustedes puede durar 24 nunca pueden prometerle al cliente que tal fragancia les va a durar todo el día porque estarían mintiendo cada persona, cada ambiente, la humedad incluso la humedad tanto de tu piel como del ambiente tiene que ver en la retención de la fragancia nos vamos con la siguiente fragancia que considero elegancia embotellada es por eso que vieron en el título que les comenté del perfume 2022 de el no masificado que es el anterior y el elegante elegancia en una botella que no se deben perder este es un perfume que estaba indecisa entre uno de reciente lanzamiento del año 2022 o esta fragancia y yo me decidí por la Fem Prada versión Intense no soy muy muy fan de comprar los perfumes que van saliendo porque les vuelvo a repetir la mayoría lo siento igual y si prefiero dar tal vez prioridad a otros perfumes que tienen mayor calidad aunque ya tengan dos años atrás, tres años, incluso que sean clásicos algo que no me encantó es que se escucha como un ruidito no sé si alcanzan a escuchar esperemos que no venga roto porque este me llegó de paquetería este no lo compré en tienda es decir, lo compré en tienda pero online y recuerden que en paquetería avientan los perfumes, las cajas aunque venía muy bien protegido de igual manera espero no lo hayan lastimado porque desde que me llegó escucho un ruidito raro bueno, este perfume lo conocí casualmente porque saludé a mi doctora en el súper, en la tienda donde estaba comprando la saludé y me di cuenta que olía delicioso entonces sí me atreví a preguntarle como siempre la veo de blanco es la que trajo a mi niña al mundo y siempre la veo de blanco entonces me atreví a preguntarle ¿qué perfume traía? miren, es lo que les estaba comentando venía la tapa suelta de igual manera voy a poner mi reporte en la tienda o voy a hacer simplemente un comentario para que tengan más cuidado en estos productos porque fue comprado en una tienda departamental y pues yo sé que ellos no tienen culpa es paquetería pero avientan los productos ahora imaginen si hubiera llegado roto este perfume no, 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 no hubiera estado tan contenta ¿verdad? es un perfume muy elegante dulcecito, floral muy bonito, cremosito tiene un toque dulce muy dulce incluso va hacia lo gourmand ese olor dulce es como una mezcla de miel con vainilla y un poquito de praliné que endulza estas flores cremosas me parece sensacional tiene un toquecito especiado también de pimienta y una base bastante balsámica incluso siento que también tiene algo de benjui tres fragancias que me parecen espectaculares analizo bien lo que voy a comprar porque no me voy corriendo a los nuevos lanzamientos los pruebo, los analizo de hecho también en tienda probé el nuevo Scandal esta fragancia que se las voy a poner aquí en pantalla no me pareció un perfume encantador estoy en espera que llegue para ir a probar el libre versión Le Parfum porque estoy por comprar la versión Intense porque el libre, el Eau de Parfum no me gustó para nada pero vamos a esperar que a tienda departamental llegue esta versión Le Parfum recuerden que aquí en México siempre tardan un poquito más en llegar las fragancias de nuevo lanzamiento y bueno estoy en espera para también traerles reseña de esta versión que me parece interesante por las notas parece que vi que libre versión Le Parfum de Yves Saint Laurent tiene miel entonces imaginen esa mezcla de miel con vainilla me parece que va a ser algo interesante pero habrá que probar en este momento les tengo estas tres fragancias que me parecen interesantes sumamente elegantes especialmente el perfume de nuevo lanzamiento de Kenzo me parece diferente hay que analizarlo les tengo las reseñas muy pronto y les agradezco mis amores por acompañarme siempre en un video más por dejarme su cariño sus comentarios los abrazo enormemente les envío un beso muy muy grande y nos vemos hasta la próxima